Ya suena algo, ¿no? Sí, sí, ya. ¿Por qué no aprovechamos que está Pepe acá y cantamos una canción? Ya, ¿cuál canción te gustaría que cantemos? Hay una que tu papá me puso la vez pasada que estuvo en Huanchaco con Carlitos, este... ¿Cuál? Una que se llamaba Rasgos o este... No, Huellas. Huellas, eso mismo. A ver, ¿por qué no la cantamos? Vamos a ver, a ver. Aprovecha, hija, y no cante, sóplala. Hay cosas nuevas que uno va necesitando, se van agregando a tu imaginación. Hay muchas cosas que no entiendes en la vida, y le vas buscando. Una solución. Hay muchas huellas en el camino, hay mil maneras para avanzar. Hay muchas huellas en el destino, si vas tranquilo no tardarás. Si vas tranquilo no tardarás. Es la mirada ciega del que estás soñando, él lo está contando, el tiempo que se va. Es la mirada ciega del que estás soñando, es la mirada ciega de diez mil errores, que se está volviendo toda tu verdad. Hay muchas huellas en el destino, si vas tranquilo no tardarás. Hay muchas huellas que ve tu camino, hay muchas huellas que puedes pisar, hay muchas huellas que ya no distingo, pero buscándolas voy a encontrar. Hay muchas huellas en el camino, hay mil maneras para avanzar. Para avanzar, hay muchas huellas en el destino, si vas tranquilo no tardarás. Hay muchas huellas en el destino, si vas tranquilo no tardarás. Hay muchas huellas en el destino, si vas tranquilo no tardarás. 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 Oh, yeah, 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 yeah. Linda canción. ¡Adiós!